La Carta Universal de los Derechos Humanos Acompaña al pueblo en sus penas y alegría Y mientras luchamos por la libertad y la democracia Nos preocupamos también por solucionar los problemas diarios que tiene nuestro pueblo Nos preocupamos por los ancianos abandonados Nos preocupamos por los enfermos Nos preocupamos por los niños Nos preocupamos por las familias cubanas en general Bueno, aquí nos encontramos varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba Donde en el día de hoy vamos a dar un pequeño aporte a la agricultura urbana Como todos ven, un trabajo social más de lo que nosotros nos encontramos a hacer Ya que de estas pequeñas parcelas se benefician los vecinos de aquí de la comunidad Yo no me quito, yo no me quito A mí nadie me va a quitar A los gallejeros Yo soy Luis Ario, por el gris decente Quiero democracia en mi país y libertad Soy un Paco Yo, Marcos de la Encima Pido libertad y democracia para mi país Libertad para los cubanos Por eso soy un Paco Yo soy Suedaida Cardoso Soy un Paco Yo, Emilia Jardín Zúñiga Quiero libertad y cambio en mi patria Por eso soy un Paco Ahora y siempre Sabe lo que te conviene